Son las 7 y 5 y ya podríamos ir empezando. De nuevo, si por favor podéis mantener los micros apagados para que no se acoplen los sonidos. Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas. Hola, buenas tardes. Os saludamos desde Barcelona. Soy Ariadna Puig, periodista y responsable de la comunicación y redes de MerriLive. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo y bienvenidos a la novena y penúltima videoconferencia del ciclo ¿Somos conscientes de hacia dónde vamos como humanidad? Digo penúltima porque en realidad esta es la última ponencia que concluye... O sea, digo penúltima, pero esta en realidad es la última ponencia que concluye todas las que hemos hecho hasta ahora ya que la videoconferencia de la semana que viene es un evento especial en el que presentaremos la edición número 21 del curso de la conciencia en la vida de MerriLive que por primera vez lanzaremos en formato online además del curso presencial que ya hace más de 20 años que se imparte en MerriLive. Permitidme informaros que en esta presentación del curso tendremos con nosotros a varios de los potentísimos docentes y que brevemente ellos nos irán contando las herramientas que imparten en sus clases y cómo estas nos aportan comprensión, conciencia, autoconocimiento y autotransformación sobre todo en estos momentos tan importantes que estamos viviendo como humanidad. Entre otros, muchos tendremos por ejemplo a la doctora Inma Nogués, a la doctora Luján, al doctor Miquel Samarra y al mismo Sergi Torres. O sea que bueno, no puedo citarlos a todos porque falta tiempo y en esta videoconferencia no hablaremos de esto aunque bueno, si habéis seguido hasta ahora ya todas las videoconferencias seguro que conoceréis a todos estos ponentes porque han sido los ponentes de estas charlas. Así que os animo muchísimo a que no os perdáis la videoconferencia de la semana que viene. Recordad que presentamos por primera vez el curso online de la conciencia en la vida jueves 11 de junio a las 7 horas española. Y no lo digo por ser presentadora y comunicadora de MerriLife y porque me toca promocionar el curso. Yo de corazón os digo, he hecho este curso y es una de las cosas más increíbles que me ha sucedido en la vida. O sea, ha sido un viaje que precisamente me ha llevado a la vida. Ahora sí, pasamos al tema de hoy que es súper importante y que cierra todo el recorrido que hemos hecho hasta ahora a través del cual hemos podido recoger valiosísima información y herramientas clave de transformación mental y espiritual para vivir de forma consciente, creativa y plena los tiempos que estamos transitando como humanidad. Que por cierto, si queréis ver las otras videoconferencias, ya están casi todas colgadas en nuestro canal YouTube de MerriLife. Y mañana esta misma la colgaremos en nuestro Facebook e Instagram. Aviso también, como siempre, que abriremos turno de preguntas, que escribiréis por favor en el chat en cuanto acabemos la charla para que las pueda encontrar fácilmente. Bueno, me hace mucha, mucha ilusión y es un gran honor saludar a nuestra invitada de hoy o, sorpresa, nuestras invitadas y ahora os explicaremos por qué. Pero, principalmente, nuestra amiga y docente de MerriLife, la doctora en metafísica, Angie Carmelo, que es una de las mayores expertas en procesos de duelo y muerte. Además de tener un extensísimo currículum y muchísima experiencia adquirida en todo el mundo dentro de este campo, Angie es conferenciante y autora de siete libros sobre el tema que después, bueno, creo que ya os hemos dejado escritos en el chat. Pero, además de todo esto, y lo más importante, es que Angie es luz, es sabiduría, es presencia, es paz y es amor. ¡Angie! ¿Qué tal, guapa? Hola, Inma. La sorpresa. La mañana. ¿Qué tal estáis? Bueno, decir que, como veis, teníamos una sorpresa preparada y es que Angie está acompañada por Inma Nogués, presidenta de MerriLife, médico de familia, experta en mil temas, entre los cuales también, pues, el proceso de vida y muerte. Por eso, hoy que cerramos este ciclo, hemos considerado que su presencia es ideal, dado a que también podrá aportarnos mucho. Hola, Inma. Hola, hola, Arianna. Estamos súper contentas de estar aquí, las dos. Sí. Con todos vosotros. Además, con estos colores tan bonitos que lleváis, ideal. Mejor imposible. Eso. Sí. A ver, pues, hoy hablaremos de duelo. Y lo hacemos en la última videoconferencia de todo el ciclo, porque para poder abordar la autotransformación que requieren los tiempos de cambios y nuevas experiencias y situaciones que se nos están presentando y que se nos van a presentar aún más, es muy importante ser conscientes de las pérdidas que estamos sufriendo. No solamente las más evidentes y traumáticas, que son las muertes de personas y de seres queridos, sino que hay otras muertes que nos están afectando. Trabajos, dinero, empresas, proyectos, relaciones, hábitos, costumbres y creo que hasta creencias, ¿no? En realidad, no solamente en estos tiempos, sino que normalmente nuestra vida está hecha de pequeñas muertes constantes. De hecho, Angie, ella misma dice, tú misma dices, y me encanta recoger esta cita tuya, dices, en realidad somos expertos en muerte. Toda nuestra vida ha sido un constante ir para dejar que puedan hacer lo nuevo. ¿Es así, Angie? Sí, sí, totalmente así. O sea que incluso al mismo tiempo, ¿no? Un segundo se muere para que puedan hacer lo nuevo. Si nosotros vamos cargando con absolutamente todo, llega un momento en que ya no hay ese espacio para expansión tan, tan, tan importante. Con lo cual, el tema aquí es que vida es duelo y es un constante despedir. Pero es un constante despedir para esa expansión. ¿Y cuál ha sido tu experiencia, Angie, para constatar esto? Toda mi vida. O sea, desde que yo, lo primero que yo recuerdo, fíjate que mi primer recuerdo es de una persona muriéndose al lado mío. Estábamos intentando cruzar la calle para evadir a los japoneses. Estábamos en la Segunda Guerra Mundial, estaban entrando los americanos. Y ahí esperando, es curioso que ahora, trabajo con muerte, el señor que estaba al lado mío, se, 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 bueno, no sé si se murió, pero se cayó. La habían alcanzado. Entonces, nos pasamos todo ese día y noche escapándonos para que no nos mataran los japoneses. Con lo cual, es todo como muy significativo, ¿no? Muy simbólico. Que luego yo, ahora sí, trabajando con muerte. Sí, sí, no es casualidad. Así tenía que ser. Perdona, vamos apagando los micros, por favor. Gracias. Angie, ¿qué es exactamente el duelo para empezar a entrar en materia? Yo siempre defino el duelo como todo el tiempo y espacio que va a necesitar una persona para poder transformar la muerte de su ser querido. Al principio va a ser todo tiempo y todo espacio. O sea, estés donde estés, estarás demostrando el dolor de echar de menos lo, lo, lo fatalmente que, 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 que estás. Y poco a poco, el tiempo se va reportando y los espacios también. Pero, es necesario el poder realmente expresarlo porque es la única forma de poder llegar a una transformación después. Y tú, ¿tú crees que somos realmente conscientes de ello? Cuando estamos en duelo, no somos conscientes de nada. O sea, el duelo posiblemente sea lo más espontáneo y natural que existe, ¿no? Porque te da igual dónde estás. Tu, tu máximo, tu máximo objetivo o lo que te está viviendo es el dolor. Dolor viene de duelo, ¿no? Entonces, es, es así. ¿Duelo es igual a dolor? Sí, dolor, duelo, yo creo que tienen una, 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 ¿cómo se dice esto? Totalmente conectados, ¿no? Dolo. ¿Y el proceso de duelo lo hacemos sí o sí de forma natural? ¿Es algo que debemos provocar? ¿Es algo que a veces intentamos evitar? Yo no creo que nadie pueda evitar el dolor de la pérdida de un ser querido. Para mí es totalmente natural, totalmente inevitable. Porque, bueno, dependiendo de la persona que ya no está, o te ha cogido todo el espacio de tu vida o ha cogido espacios que cuando tú estés viviéndolos y estés en ellos, vas a echar menos a esa persona. Entonces, si es, es la persona que más has querido y que sigues queriendo, por supuesto, es todo lugar y todo, todo momento al principio. Es porque los demás nos completan. Esto es así. Somos quienes somos por esa interconexión con los demás. Yo si, por ejemplo, me cierro en una habitación, se acabó. O sea, mi vida se ha acabado. Porque hacia, ¿con quién o para quién? Es todo el, es un, es un, yo te doy, pero tú me das. Y realmente, cuando lo ponemos en una balanza, nos dan mucho más de lo que nosotros pensamos que estamos dando. ¿Y qué pasa si no, o sea, cuando dices que el proceso de duelo cuando fallece una persona es inevitable porque, bueno, al echarlo de menos es inevitable que vivamos un proceso de vacío, de dolor, de sufrimiento. Pero entiendo que hay una forma consciente de hacer este, de pasar este duelo y una forma inconsciente. ¿Qué pasa cuando no queremos asumir o no queremos, pues eso sí, ser conscientes de este proceso, este vacío que estamos viviendo? ¿Qué pasa si no realizamos de forma consciente este proceso de duelo? Fíjate una cosa. Yo en esto no tengo experiencia porque normalmente todas las personas que llegan, los grupos que llevo, ya son gente que son conscientes de su pérdida. Para mí es muy difícil, aparte de no haberlo experimentado, pensar que alguien no pudiera. Es que quizás es porque son las personas que yo conozco y tienen que expresar y tienen que llorar y tienen que demostrar porque esas partes, es como un síndrome de abstinencia total, ¿no? Todo lo que esa persona significaba, de repente, ya no está. ¿Qué pasan los síndromes de abstinencia? Hay un dolor tremendo, hay un vacío. Y yo creo que es muy difícil de evitar. Hay momentos en que la vida, nuestro trabajo, allá donde estamos, vamos a tener que hacer el gran esfuerzo de él. Pero ese dolor sigue potente. Y no solo la vida, sino nuestras propias creencias hacen que muchas veces pensemos, pues llorar no es bueno, tengo que permanecer fuerte, tengo que demostrarme fuerte, la vida sigue. Son todas esas creencias que creo que hacen que no procesamos este duelo como debería y que puede que la herida de alguna forma quede abierta, ¿no? Hay personas que por la condición, sea lo que sea, ¿no? Tienen estas... Reaccionan de esta manera. Entonces, eso es un duelo tapado, es un duelo atufado, ¿cómo se dice? Encubierto. Encubierto totalmente. Se va a notar en otras cosas, porque todos sabemos que poder expresar siempre nos ayuda a transformar, ¿no? Una transformación va a ser muy difícil si no estamos reconociendo. Todos sabemos que el hablar, no solo nos escuchan los demás, nosotros estamos teniendo un feedback de lo mismo que estamos diciendo. Entonces, nos estamos escuchando y eso nos ayuda. Porque llega un momento que te oyes y dices, ya no está tan mal, ¿no? Porque muchas veces alargamos, repetimos algo, porque ya se ha vuelto hábito. De pronto decimos, oye, me estoy escuchando, pero yo creo que he mejorado, que he dado pasos. La expresión es altamente importante en un duelo y si no tienes a nadie con quien hablar, existen los grupos de duelo, pero escribirlo, escribir ese dolor, sacarlo de dentro, verlo, ¿sabes? Verlo fuera en un papel. Toda la rabia, toda la angustia, toda la desesperación. Luego, cuando ya ha pasado algún tiempo, vuelves a leerlo y piensas, así de mal estaba. Es curioso, ¿no? Pero dices, uff, porque entonces ya el proceso ha ido siguiendo y ya te ha cambiado. Ya puedes vivirlo de otra manera. ¿Y en qué consiste exactamente el proceso del duelo? Aparte de poder expresar, de poder hablar, de tomar el tiempo necesario, pero ¿qué trabajo puede haber aparte de esto? Cada uno va a hacerlo de la forma que necesitan hacerlo y yo muchas veces digo escribir, expresar, pero hay gente que encuentran otras formas. Para mí hay tantos duelos como personas somos y para mí todo es correcto. Entonces, yo los duelos que conozco son los que se expresan, son los que pueden llorar, son los que vienen, me cuentan, pero hay otras personas que están en un duelo profundísimo y su vida o su trabajo o la gente que tiene alrededor. El primer libro, por ejemplo, que yo he escrito se llama Déjame llorar. ¿Por qué? Porque lo primero que te dicen es no llores. Entonces, déjame llorar porque el llanto es altamente curativo. Pero hay otras personas que necesitan, pues, hacer cosas, necesitan actividad, necesitan que venga gente que les haga compañía. Todo es correcto. Yo nunca voy a decir que un duelo tiene que llevar unos pasos X. Un duelo tiene que vivirse como cada persona necesita hacerlo. Es decir, aquellas fases que dicen del duelo, negación, no sé, los estoy diciendo así, ¿son personalizados o son cada persona lo vive de una forma distinta o realmente se pueden aplicar o cuáles son estas fases o pasos? Son totalmente aplicables. Y mira, yo te voy a decir una cosa. Yo los tengo que leer porque ya mi memoria no me llega. Pero son, el primero es, el primero, uff, mira, yo lo tenía aquí. pero digamos que el primero es un dolor totalmente es lo que te domina. Totalmente lo que domina. Y vas a vivirte para no sentir tanto dolor, pero vas a llorar, vas a expresar si tienes suerte, tendrás a alguien que te escuche, siempre están los grupos de duelo, vuelvo a repetir, y es esa expresión constante, constante, constante de cuánto echas de menos a esa persona. La segunda fase es ya empezar a poder hacer cosas que te ayudan a vivir ese gran dolor que estás sintiendo dentro, ya no de una forma tan, tan, tan tremenda, con personas que sabes que te van a comprender, y allí puedes estar bastante, bastante tiempo. luego la tercera fase ya es el principio de la transformación del dolor, el principio de el dolor deja de vivirte y tú empiezas a vivirlo, hay una diferencia, ¿no? Vivir el dolor a que el dolor te viva, entonces en ese momento ya puedes vivirlo, ya empiezas a coger un control, si quieres llamarlo control, que a mí no me gusta la palabra control, pero ya eres, ya estás en posesión de tus reacciones, de tus estados de ánimo, de un montón de cosas que antes no podías controlar, por así decirlo, ¿no? Y finalmente ya es volver a la vida. El último paso que para mí es el más importante es cuando te das cuenta de cuánto eso te has transformado, cuántas capacidades ya empiezas a tener, cómo has mejorado como persona, como humano, ya empiezas a reconocer lo, digamos, lo que el duelo ha causado en ti, porque, como decía antes, te hace crear herramientas, te hace crear capacidades, te hace ser realmente mucha más persona de lo que eras antes. escuchándote, Angie, es como, me da la sensación que esto lo podríamos atribuir a cualquier aspecto de nuestra vida, ¿no? Porque estamos acostumbrados, nos han enseñado mucho, hasta al final, porque asociamos el duelo a la muerte de una persona, pero según lo que estamos descubriendo aquí y lo que también nos sitúa en el tema de esta videoconferencia, es que en realidad la vida en sí misma es un duelo, es algo muy inherente en nosotros, es decir, para que tenga lugar una nueva inhalación debemos exhalar el aire, para dar paso a un nuevo instante inevitablemente tenemos que dejar pasar el precedente, para despertar en un nuevo día tenemos que ir a dormir y que también es como una pequeña muerte, es decir, todo está naturalmente constituido por pequeñas muertes y nacimientos que vivimos sin ser conscientes, pero porque no nos lo han enseñado, no nos han enseñado a ser conscientes de ello, no nos han inculcado que morir y nacer constantemente es el ciclo normal de la vida y claro, luego a mayor escala experimentamos pérdidas que sí nos afectan porque no suceden bajo los patrones o control de nuestra personalidad, de nuestros deseos y de nuestras expectativas y por eso muchas de ellas estas pérdidas nos hacen entrar en conflicto, en negación y nos generan un gran sufrimiento, ¿no? Todo lo que acabo de decir a modo de reflexión, ¿cómo entra dentro del proceso del duelo? es exactamente así, o sea, como dices tú, toda nuestra vida son pequeños duelos, vuelvo a repetir, tenemos que despedir el segundo que acaba de irse porque si no empezamos a encarcelarnos en un tiempo y un espacio totalmente sin ninguna posibilidad de expansión, si queremos expansionar, tenemos que despedir todo aquello que no nos lo está permitiendo, pero que posiblemente antes era buenísimo. Nosotros tendemos a no darnos los beneficios o las medallas que tendríamos que ponernos, estamos constantemente yendo hacia esa ampliación de consciencia porque es lo que toca, estamos aquí para ampliar consciencia, entonces para ampliar consciencia yo no puedo quedarme con lo de antes porque eso mismo no me está dejando ver lo nuevo que está llegando, ¿de acuerdo? Yo siempre hablo de hay un hay un señor que se va a ya no me acuerdo la ciudad, pero él sale sale de donde donde de bueno, de su lugar de partida y tiene que irse a una ciudad. Entonces, en ese viaje él se encuentra con mil cosas, mil obstáculos, mil dificultades que tiene que ir solucionando porque está haciendo el viaje totalmente solo. Cuando llega a la ciudad, ya no es la misma persona que salió. Estamos en este viaje constante, todos, todas las personas, estamos haciendo ese viaje de expansión. Luego, para mí hay algo muy bonito porque cuando él llega a la ciudad, con toda la sabiduría, con toda la experiencia, entonces el desafío es volver a tener el corazón y la mente de un niño para que pueda seguir su expansión como ser. Entonces, la vida es esto, ¿no? En realidad es duelo, es muerte constante para poder encontrar continuamente todo aquello que estamos necesitando para ese crecimiento, esa expansión, que es lo que yo pienso que estamos aquí para. Esto que dice Sanji me parece muy interesante porque yo creo que los símbolos de la vida no los observamos y el desconocimiento de muchas cosas es la fuente del sufrimiento. No nos damos cuenta de como tú dices que realmente la vida es un viaje. Yo digo que es un viaje que tiene billete de ida y vuelta, pero que no nos damos cuenta que vivimos como de espaldas de esa realidad y de que en el momento mismo que nacemos es que la vida y la muerte están intrínsecamente unidas, no se pueden separar, es la polaridad que está en todo y si nosotros somos conscientes de esto y esto incluso lo tuviéramos más presente en nuestra vida cotidiana, pues nuestra vida cambiaría porque realmente le daríamos importancia a las cosas que lo tienen y cambiarían nuestros valores y la vida es un viaje y yo siempre digo lo único que no cambia es que todo cambia, eso es lo único que no cambia y que la vida en el fondo o ese proceso de muerte que decimos para mí todo es vida podríamos empezar a cambiar esa visión que tenemos también que en el fondo todo es vida y que la vida está implícita con ese proceso de evolución porque si no hubiera el proceso del cambio no habría evolución tampoco entonces pienso que acercarnos a lo que los grandes sabios la sabiduría perenne nos aporta para que entendamos la vida de una manera mucho más global es muy importante lo comento esto porque yo como médico de familia que estoy viendo muchos pacientes cotidianamente en el ambulatorio y en el life es que vivimos muy desconectados vivimos alejados de lo que es el proceso de la vida y luego cuando nos impacta porque se produce realmente esa pérdida que se va a producir que yo también me voy a marchar pues no estamos nunca preparados no estamos nunca preparados no pero como dices tú si viviéramos cada final como el comienzo de algo nuevo como una ampliación como un reconocer todo lo que nos está allí esperando si tenemos la capacidad de dejar viejas formas de pensar viejas creencias que ayer eran maravillosos que me han ayudado muchísimo pero que ya me está invitando hoy el hoy siempre nos invita de una forma de esa potenciación de quien somos solo lo podemos hacer aquí y ahora ni mañana ni ayer entonces es ese vivir el momento que y vuelvo a decir estamos o queriendo llegar o queriendo no dejar y ahora estamos aquí y ahora es el momento de disfrutar ya los momentos de expansión y ahora es el momento de descubrimiento constante y cómo podemos integrar este este mensaje en nuestro día a día cómo podemos entrenar nuestra mente para pues para eso para hacer para poder vivir desde esta presencia y desde esta consciencia de que bueno constantemente pues morimos y nacemos y esto pasa y esto vuelve y vamos ganando y perdiendo cómo podemos integrar esto y aplicarlo en nuestra vida diaria aparte de vivir el momento constantemente y no estar atrás delante es confiar en cada segundo de que en ese momento estamos teniendo todo lo que estamos necesitando para ser quien somos cada vez mejor cada vez más expansivamente cada vez más ampliados en todos los sentidos no es cada segundo pero para eso tenemos que vivir el momento porque si estamos viviendo lo que aún llega porque nos hace muchísima ilusión sí pero ahora está pasando tu vida está pasando aquí y ahora con lo cual está en ello está en ello agradecelo reconócelo ahí es donde estamos y donde podemos ser y hacer lo mejor posible por eso por eso decimos que el presente es un presente el presente es un regalo porque realmente lo único que existe es el presente lo demás está en nuestra memoria el futuro está por llegar y lo único que tenemos es el presente yo creo que una de las claves también fundamentales no sé qué te parece Angie y Arianna es que somos seres humanos y esa palabra ser para mí es clave yo siempre digo nos perdemos en el hacer estamos haciendo haciendo y vivimos fuera de nuestro ser fuera del ser que somos y cuando uno más se ancla en su propio ser eso también te da una estabilidad no nos proyectamos tanto sino que nos anclamos en nuestro ser y conocerlo y esto vivirlo y trabajarlo es muy muy importante porque si no es como que siempre estamos proyectándonos fuera y lo de fuera cambia lo que permanece es el ser ya nos dicen grandes sabios que somos un ser experimentando en un cuerpo y no es un cuerpo con un alma no somos un alma somos un ser una esencia que está experimentando entonces cuando uno entiende la vida como ese proceso de evolución de aprendizaje de que estoy aquí de paso de que mi cuerpo es prestado pero que mi conciencia mi ser ya nos dice incluso la ciencia y Néstor Luján nos está siempre hablando de que la conciencia perdura más allá del cuerpo para mí ir incorporando todo esto en mi vida cotidiana va a hacer y hace que también mis pequeños o grandes duelos los pueda vivir desde otro lugar desde un lugar que me trae comprensión porque entiendo un poco más la vida y entiendo más que yo soy un ser que estoy experimentando y evolucionando y entonces me diluye un poco el dolor al menos a mí vivir el momento evidentemente es lo mejor que podemos hacer porque es lo que estamos teniendo entonces si estamos proyectados a un futuro estamos proyectados a una una falsedad porque yo cuando yo llegue a ese futuro ya no voy a ser la persona que soy ahora y yo voy a poder con ese futuro pero si cogemos esta como se dice el hábito de ir proyectándonos constantemente a futuros entonces lo tenemos mal porque no estamos viviendo el presente y como dices tú el presente es un regalo present es una pasada lo que realmente nos aporta lo que realmente nos está diciendo oye oye estoy aquí pero no porque si estamos proyectados en el futuro mal pero muchos estamos en el pasado con lo cual eso aún es más hay algo que te está estirando hay algo que está denotando una falta de confianza en uno mismo para estar aquí y ahora porque yo no sé si estáis de acuerdo yo creo que se necesita muchísima confianza en uno mismo porque de allí ya tenemos la confianza en lo que está pasando sí en este sentido perdón Angie ¿decías? no yo no 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 ah vale soy yo por allí aún así aún cultivar nuestro ser aún cultivar nuestra confianza aún estar plenamente al máximo que podamos en el presente siempre se nos presentan cosas en la vida que por mucha conciencia que podamos tener nos van a afectar hay pérdidas importantes que vamos a tener sí o sí ¿no? ¿cómo identificar estas pérdidas? porque a veces puede que esta confianza que ganamos en nuestro desarrollo personal hace que cuando tengamos ciertas pérdidas bueno pues creemos que podemos con todo ¿no? y que bueno yo voy a poder y a veces nos podemos perder entre esta creencia de yo puedo y no precisamente atender el dolor que puede haber ante esta pérdida ¿no? ¿cómo identificar cómo poder identificar el dolor por una pérdida? cualquiera pérdida un trabajo bueno algo que consideramos importante en nuestra vida el dolor no lo no lo tienes que identificar el dolor te va a vivir el dolor nos vive porque es lo que lo que más está diciendo oye estoy aquí te está doyendo es que no puedes evitarlo ¿no? entonces hay gente que se despista se despista en actividades se despista en lo que sea cualquier cosa es buena para no poder pero en algún momento del día eso vuelve a estar yo muchas veces pienso que despistamos porque aún no estamos pudiendo con eso y lo que tenemos es darnos el tiempo y para poder para tener las herramientas suficientes entonces aquí entra lo que realmente es el duelo llorar no pasa nada no pasa absolutamente nada escribirlo escribirlo ayuda muchísimo porque el día siguiente no sé si lo he dicho esto ya tú vuelves a leer lo que escribiste ayer y dices ya no estoy tan mal pero todo esto significa que yo tengo que entrar dentro de mí yo tengo que enfrentar lo que menos quiero enfrentar que es mi dolor de acuerdo poco a poco vamos a poder yo siempre confío en el ser humano y siempre sé que tarde o temprano vamos a poder con absolutamente todo lo que nos trae la vida es una pasada si lo pensamos hemos llegado aquí con tantas cosas realmente transformadas si no no seríamos los que somos estaríamos aún con los 20 años algunos firmarían yo no pero aquí es el tema esa sabiduría esa comprensión no solo comprensión del otro que es impresionante como podemos como nos cada vez nos dejamos llegar más por los demás para poder realmente abrir nuestros corazones y comprenderlos pero esa comprensión hacia uno mismo ¿no? de decir oye pues sí y potenciar eso potenciar eso confiar en nosotros conocernos mejor esto es para eso vamos a Merry Life para eso hacemos los cursos en Merry Life para ese conocimiento esa expansión de consciencia hacia uno mismo porque si no lo haces hacia ti no lo vas a hacer con los demás o con lo que te está pasando con lo cual pasa que eso te va a vivir no lo vas a vivir tú y mientras que te está viviendo es duele eso duele ¿vale? cuando de repente dices bueno ya no me voy a dejar vivir por lo que me está pasando sino yo voy a coger las riendas y por mucho que yo sé que me va a costar no es el mismo dolor que no hacer nada y dejar que eso te viva de hecho cuando dejas que el dolor te viva es cuando sufres aquí es donde puede que la diferencia entre sufrimiento y dolor porque al final el dolor cuando lo vives aceptándolo y cuando lo vives trabajándolo y pues eso aceptándolo y atreviéndote a transitar por él ya no sufres ¿no? ¿es así? a ver eso el vivir el dolor intentando evadirlo es que no quieres el sufrimiento ¿de acuerdo? el sufrimiento es cuando tú piensas o sientes o vives que tú no vas a poder con eso para mí eso es sufrir si nosotros nos dijeran o nos prepararan para confiar más en nosotros no vamos a sufrir vamos a doler esta es la diferencia que hablo de sufrir y doler ¿de acuerdo? si yo siento que yo no voy a poder porque mira me han educado que tú no sabes nada y no puedes con nada como voy a poder con algo gordo ¿no? pero yo siempre siento que cuando algo te pasa es porque tú estás preparada para y vas a crecer a través de esa transformación el sufrimiento yo lo dejaría bastante aparcado porque para mí el sufrimiento es poner mucho de nuestra parte para pasarlo peor el dolor ya es suficiente el dolor duele pero si yo además digo pues es que ahora es que buscas muchas veces hay fases en el cual vas a buscar para poder sufrir más es como que te estás autocastigando ¿no? hay que evitar eso hay que no sufrir hay que doler Inma sí es que también siento que a veces hay personas que cuando tienen un proceso de una pérdida importante se enfadan mucho con la vida hay un gran enfado hay una gran rabia hay un incluso que te puedes desconectar de todo hay un gran enfado yo creo que manejar ese enfado esa rabia ese desgarro no es nada fácil yo voy a decir algo que quizás no sé Angie lo que opinarás o Ariana pero aún no siendo fácil aún no siendo fácil ¿cómo podríamos hacer para que llenáramos de amor ese proceso? porque es realmente cuando pudiéramos poner un poco más de amor a nosotros mismos y a todo ese dolor ¿tú crees Angie que eso nos ayudaría? es que en realidad somos amor todos somos amor el amor es el pegamento del universo el amor nos mantiene unidos y el tema aquí es reconocerlo reconocer esa capacidad de unión que yo tengo con absolutamente todo cuando yo me siento unida a algo ya lo estoy transformando y estoy permitiendo que me transforme para mi propio crecimiento ¿no? entonces yo yo siempre digo hay que confiar pero aquí hay un tema somos cuerpo físico somos emociones y somos cuerpo mental entonces yo no sé si conocéis el el símil o el ejemplo del carruaje que son los tres caballos ¿no? entonces estos tres caballos claro el cuerpo físico va a estirar a donde mejor puede conseguir satisfacción el cuerpo emocional va a querer ir donde está llamándole el amor del momento y el cuerpo mental está diciendo no, no, no porque este es el mejor camino nos olvidamos que hay un pasajero dentro y ese pasajero es nuestra esencia nuestro alma alguna gente lo llaman es y tenemos que escuchar el momento en que nosotros tenemos esa capacidad de escuchar a ese esa esencia que somos es cuando vamos a empezar a ir en la dirección todos juntos y todos unidos el pasajero es altamente importante pero tenemos la personalidad aquí y la personalidad es el el que lleva el carro ¿cómo se dice? el carro ajero el cochero él él intenta parar el cenar el físico intenta el mental y nunca se para a pensar que lo único que tiene que hacer es escuchar al pasajero y saber a dónde tiene que ir ese pasajero y entonces todo se unirá y todo irá a dónde tiene que ir esa personalidad ¿no? que con el cual topamos constantemente perdón no, no esto es lo que dices es fundamental es fundamental porque ese alma es el ser que realmente está habitando en ese carruaje que es transitorio eso es lo que es transitorio pero este ser el alma es el que nos dicen que perdura que es inmortal y que es tu verdadera esencia y que es tu conciencia y es la que ha venido a evolucionar y a aprender cuando todo esto lo sabemos más pues claro los movimientos de la vida y las pérdidas de las vidas las vamos a vivir desde otro lugar entendiendo que que la vida en el fondo es un continuo movimiento una continua transformación y que ese ser que es ese alma que es el pasajero interior es el que ha venido a experimentar y ese es inmortal eso nos lo dice Aristóteles nos lo dice Platón nos lo dice Pitágoras o sea y esto es fundamental y esencial porque entonces vamos para mí esto saberlo evidentemente que cuando he tenido pérdidas y voy a tener más pérdidas voy a tener dolor pero yo siento que saber esto me puede aliviar me puede aliviar algo el dolor tan intenso porque si no el desgarro es tan grande que incluso cuando se produce la pérdida de un ser muy importante hay un desgarro energético que uno se queda absolutamente desvitalizado yo creo que este conocimiento como planteas Angie es clave y fundamental para que el dolor no se convierta tanto en sufrimiento y lo podamos ir diluyendo y lo podamos comprender de una manera diferente ¿no? somos muy sabios para con nosotros mismos lo que pasa es que no confiamos en ello el tema aquí es que en un duelo tienes que llorar tienes que llorar lo perdido tienes que dar todo el espacio y el tiempo como decía antes ¿no? más espacio al principio y tal pero en algún momento tienes que reconocer esas capacidades que tú tienes ese pasajero que te está impulsando hacia más y mejor al principio es como un castigo yo no quiero más y mejor teniendo en cuenta además que tal y como también aprendemos en el curso de la conciencia en la vida porque aprendemos mucho sobre lo que es el alma lo que es ese pasajero no sufre o sea lo que sufre son nuestros cuerpos nuestra personalidad pero este ser que bien sabe lo que viene a hacer aquí no sufre pero es que nos identificamos con la personalidad con el carruaj con el carruajero con el carruajero el carruajero el pecho con el carruaj nos identificamos con con el cochero con el carro y no con el ser que está experimentando en ese vehículo esto es fundamental conocerlo yo pienso que esto es clave porque ese autoconocimiento te va a llevar realmente a ir liberándote de mucho dolor hay personas que dicen bueno precisamente a través de un dolor muy intenso yo tengo que buscar porque tenía que salir de ese dolor y eso les ha llevado a encontrar porque el que busca realmente acaba encontrando entonces en ese encontrar la comprensión de cómo es la vida porque claro la vida tiene unas leyes que aunque como dicen los abogados el desconocimiento de la ley no te exime de su cumplimiento y la vida tiene unas leyes y la ley de la periodicidad la ley del ritmo y la vida y la muerte eso es causa y efecto eso hay que conocerlo porque su desconocimiento es causa de mayor dolor yo creo y te puede incrementar más el dolor de una pérdida porque no lo entiendes y te revelas y no hay cosas que hay que aceptar hay que aceptar la aceptación es la gran transformadora de absolutamente todo cuando tú aceptas una situación o una persona o sea lo que sea ya las transformas ¿por qué? porque al aceptar abres la puerta a la totalidad de ese ser porque antes estabas viendo los defectos lo que te molestaba todas esas cosas que no no iban y de repente abres y aceptas y te das cuenta que hay mucho más y que hay esa unión porque aceptación para mí es amor es un paso antes pero es una pasada ¿no? el momento en que yo acepto algo yo puedo estar peleándolo y peleándolo y digo bueno pues lo acepto cambia ya no es lo mismo aquello que había sido totalmente como se dice rechazado de repente empiezo a ver cosas claro está esa frase que dice lo que se resiste persiste y lo que se acepta se transforma también entiendo que necesitas tiempo para esa aceptación ¿no? y que ese proceso de dolor hay que vivirlo ¿no? pero tiene que llevar después a una aceptación y en decir continúa la vida la vida continúa sí y muchas veces la aceptación de las cosas buenas cuando estás en pleno duelo es imposible porque dices porque yo no me merezco esto yo no me merezco esto yo merezco sufrir hay una creencia ¿no? que ya lo he dicho y me repito mucho no, no sigue que en cuanto más sufres más quieres o sea que no que no es así ¿también es un apego al dolor? no sé si es apego pero estoy demostrando mi amor porque ahora sufro ya cuando yo lo tenía esto pasa muchas veces porque en vida yo no lo demostraba en las pequeñitas cosas y en aquello que realmente estaba a mi alcance ¿no? estaba cansado estaba cansada estaba ocupada en mil cosas y de repente dices ay sí sí yo he tenido pacientes que que se han sentido mal porque no sentían creían que no sentían suficiente pena o dolor por aquello que había sucedido y lo que sentían era un profundo amor también se sentían muy mal por no sentirse mal yo no sé hasta qué punto en el duelo el sentir mal es el autocastigo que nos hacemos para todo lo que pensamos que hemos hecho mal y no pudimos hacerlo mejor no lo sé si hay algo de allí en eso yo lo he reconocido varias veces sí en este sentido durante el confinamiento he tenido muchas personas que me han que comentan que se han sentido mal de haber vivido bien el confinamiento ¿no? porque claro la situación es tan desastrosa todas las muertes que ha provocado el virus bueno pues todas las pérdidas como estábamos comentando que ha generado pero que ellas en el confinamiento han encontrado bueno pues por suerte no se han visto afectadas por las circunstancias y han encontrado un espacio de descanso de expansión de expresión de desarrollo personal que les ha sido un regalo ¿no? y a la vez se sentían mal por haber sentido por haber sentido por haber sentido que ellos estaban bien no pero esto es típico del ser humano ¿no? que no no podemos no podemos sacar algo bueno de todo el tema del virus ha sido duelo total un montón un montón de duelo en esta gran experiencia del del virus sí pero conectando con eso que decías Arianna también es las creencias que tenemos ¿no? que dices me he sentido mal porque yo lo he vivido de otra manera ¿no? tenemos una serie de creencias como suciedad que quizás algunas poco a poco también tendríamos que quizás también dejar partir perder y hacer un duelo claro dejar que partan porque ya quizás esas creencias ya no nos valen y tenemos que transformarlas para que todos tengamos una vida mucho más plena seamos capaces de construir algo diferente y y y entender que la vida es también pérdida y esto no se nos pero es pérdida porque es ganancia es 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 transformación la vida es evolución y transformación y nada va a perdurar nada aunque todo todo es eterno todo es eterno y todo lo que vivimos siempre es para un una ampliación de consciencia una ampliación de capacidades son son cosas que que vamos vamos realmente es lo que nos hace crecer pero no sólo lo que tenemos que superar sino toda esa apertura hacia lo bueno hacia poder reconocer en cada momento el regalo de ese momento basta ya de sufrir tanto y crecer a través del sufrimiento ¿no? vamos a cambiar el chip y decir a mí lo que me me inspira lo que me da vitaminas porque son un montón de cosas que a veces no sé por qué por nuestra educación no podemos crecer a través de lo bueno a través de la felicidad a través de hay que cambiar eso hay que decir sí sí ya te das vida sí a la vida y ahora que ya son las 8 y ya tendríamos que ir cerrando ya bueno mientras dejamos muy en punto si hay preguntas ya dejamos que la gente que vayáis escribiendo las preguntas y mientras tanto como conclusión final como este sí a la vida que en el fondo estamos diciendo en este proceso en el que nos encontramos en este tránsito que estamos viviendo como humanidad y relacionado con el proceso de duelo la pregunta sería a modo de reflexión lo que estamos viviendo ahora es un gran duelo del cual necesitaremos un gran proceso de duelo de esta pérdida de creencias que al final sí o sí tendrán que ir cayendo estas grandes estructuras estas bueno todos los hábitos y todas estas cosas que hacen que ahora tengamos que aprender a vivir de otra forma tenemos que estar despidiéndonos de muchísimas cosas por eso me refiero a un gran duelo y si esto ¿cómo nos podemos preparar para para este proceso de duelo que necesitaremos? siempre con amplitud siempre con amplitud de ¿cómo se dice? de cuando llega primero aceptarlo no pelearlo y luego ver cómo lo podemos hacer qué está aportándome eso cómo voy a crecer es es un punto de vista totalmente distinto normalmente lo lo diferente nos molesta ¿no? pero lo lo diferente es algo muy bueno que nos está aportando experiencias nuevas que nos van a aportar nuevas herramientas nuevas capacidades nuevas formas de ser si nosotros tuviéramos la capacidad de reconocer eso ya mientras que eso está pasando tenemos mucho trabajo hecho pero peleamos no, 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 no porque no estoy preparada porque oye ahora esto qué mal no voy a poder esa desconfianza hacia uno mismo es lo que nos mata constantemente tenemos que confiar tenemos que saber si las cosas llegan es para algo es porque ya podemos porque vamos a crecer y porque somos somos transformadores constantes podemos transformar el entorno tenemos que transformar el entorno hay muchas cosas que se tienen que transformar pero empecemos primero en reconocer que somos transformadores y que primero tenemos que transformarnos y saber sacar lo mejor constantemente y dejar de masacrarnos con que mal he hecho esto que yo no sé aquello que un montón de cosas hablo demasiado hablas muy bien Angie Angie un final exquisito como tú muchísimas gracias pero ahora preguntas por eso sí que tendríamos que ya ir abordándolas como Lourdes pregunta ¿cómo ayudamos a un niño a vivir un duelo? y ahora ya vamos a hacer preguntas relacionadas ya así con la muerte ¿no? yo creo que lo más importante es fijar tener la sensibilidad suficiente para notar cómo ese niño necesita necesita vivir su duelo la frase no llores tendría que sustituirse muchas veces por llorar llorar porque el llanto es altamente sanador pero esto no significa que todo niño necesita llorar entonces tenemos que escuchar ser muy sensibles hacia lo que ese niño está necesitando sin la idea previa de decir yo sé lo que es mejor para ti Gracias Angie Inma te la dirijo a ti de Marcel ¿qué propuesta haríais para que desde las escuelas y también en las familias se hablara y nos preparáramos para estos cambios de estado y para los duelos en particular? Yo propondría que no hay que no hay temas tabús y que el tema de la muerte es un tema que está intrínseco en la vida y que hay que normalizarlo porque forma parte de la vida pero claro eso conecta con nuestros propios miedos con nuestras propias dudas y los propios papás los propios maestros las mismas escuelas tendría que trabajarse todo eso a nivel de la sociedad cómo enfrentamos y cómo vivimos ese proceso de la muerte porque nosotros vivimos de espaldas en nuestra sociedad no queremos mirarlo es algo que solamente miramos cuando nos tenemos que enfrentar y la vida nos impacta en una pérdida que a lo mejor era inesperada y realmente lo que tenemos que hacer esto es como incorporarlo más en nuestra vida cotidiana yo a veces hago el ejercicio de sentir que me voy a morir algún día me voy a morir por tanto me doy cuenta que eso que me preocupa tanto si yo siento que me voy a morir le digo es que no es tan importante realmente la escala de valores cambia entonces el incorporar más el tema de la muerte que es la vida que en el fondo todo es vida es fundamental para que veamos que los valores cambian y que pocas cosas son realmente importantes va a cambiar mucho nuestra visión de las cosas olga pregunta cuando acompañas a un ser querido en una larga enfermedad es posible vivir su muerte con cierto alivio puede ser que en este caso parte del duelo se haya hecho durante el proceso de enfermedad de esta persona ahí te puedo contestar yo sí porque veo muchos pacientes y muchas personas que acompañan a muchos seres queridos en procesos terminales y realmente sienten paz y liberación cuando se produce a veces al principio dicen me sabía mal ya pensar que ojalá ya pudiera partir pero es que también ver ese sufrimiento esa vida que está tan tan deteriorada es una liberación en el fondo es dejar partir y en ese dejar partir pues es es liberador no no se tiene que vivir mal al contrario es decir que bien ya se ha ido con paz que partan es importante de hecho después Moisés dice es el duelo un sentimiento como amar y es natural alegrarse cuando alguien que sufre mucho logra partir sería la misma claro 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 Ana Simón pregunta ¿se puede vivir un duelo a través de símbolos? ¿sirve igual que al hacerlo de otras formas? el duelo es altamente personal no hay una forma correcta o no cada persona tiene que hacer su duelo de la forma que necesita si para esa persona los símbolos son importantes sí o sea aquí es para mí una de las situaciones o que más personalizado tiene que ser un duelo no puede ser un duelo es A, B, C, D y F no no cada persona tiene que hacer su duelo como está sintiendo que necesita hacerlo sí yo recuerdo una vez una paciente que que había perdido a su papá justo después de que su papá había aparecido en su vida después de muchos años de que él desapareció regresó justo cuando regresa al poco tiempo él fallece y ella estaba muy enfadada diciendo ahora que la vida me ha devuelto a mi papá ahora resulta que la vida se me vuelve a llevar y yo tenía tantas cosas que decirle muchas veces el dolor es porque quedan cosas pendientes entonces el poder concluir esas cosas pendientes es muy importante para que sanemos cosas que han quedado atrapadas y ella me decía es que yo le hubiera dicho tantas cosas que ahora no he podido decirle porque no he tenido ni tiempo y yo le dije escribir una carta esa carta le va a llegar igualmente expresa todo lo que tú le hubieras dicho y que él te pudiera escuchar para que todo esto tú se lo comuniques de alguna manera le llega y fue importantísimo para ella porque estaba enfadada con él porque le había abandonado y estaba doblemente enfadada porque se había vuelto a marchar y el poder hacer ese proceso de comunicarse y de poder expresar y de concluir ciertas cosas quita mucho dolor porque si no eso queda como pendiente yo les digo a las personas por favor si tienes algo pendiente con aquella persona que partió escríbelo escríbelo y luego eso no lo guardes yo diría quémalo porque quemar es como como que lo volatiliza lo transforma y es una manera de poder restablecer cosas que han quedado pendientes cosas que no se han dicho que se querían haber dicho cosas que quedaron heridas y todo esto es muy importante para que ese duelo y ese proceso también sea mucho más sanador eso sería una manera simbólica también de hacer totalmente hay dos personas coinciden con la pregunta de el duelo después de un suicidio como bueno como se puede explicar como como se puede tratar es uno de los duelos más más difíciles porque muchas veces deja culpabilidad porque no sabemos qué parte tuvimos en esa persona que quiere el querer quitarse la vida entonces primero tenemos que hacer un trabajo con nosotros mismos qué está significando que esa persona realmente se haya quitado la vida además de que nos dejan aquí entonces hay un dolor añadido es una de las muertes más difíciles primero por todo el tabú que la sociedad añade al suicidio y por las culpabilidades que pueden salir porque qué he tenido yo que ver con eso todo eso se tiene que solucionar tiene que haber un trabajo para con uno mismo tiene que haber un trabajo hacia lo que es el suicidio y no verlo tan mal tan negativo como la peor cosa que podría pasar y y hay es difícil un duelo de suicidio es difícil pero todo lo que esa persona necesite escribir hablarlo hacerlo hacerlo porque normalmente normalmente en un porcentaje alto nosotros no hemos tenido nada que ver con eso nada esa es mi perra haciendo el duelo a veces el suicidio es porque hay tanto sufrimiento y hay algo tan complejo que forma parte incluso me atrevo a decir de una sanación porque hay algo que de otra manera no es tan complejo tan complejo que requiere descansar todo depende de las creencias claro si nosotros creemos que no hay nada nada absolutamente nada que pasa que no esté en el plan de ese ser plan divino porque es mucho más allá del plan humano entonces eso ayuda mucho ayuda mucho a comprender muchísimas cosas que desde nuestra humanidad son muy difíciles de comprender entonces por ejemplo igual ese alma ha escogido venir a esta vida y pasar por experimentar el suicidio o sea que hay muchas lecturas y siempre en cuanto vamos a una lectura mucho más elevada eso puede consolarnos trabajando también las emociones trabajando todo lo que necesita trabajarse Laura nos pregunta ¿qué podemos hacer ante la impotencia de no poder hablar de esta visión de la muerte a alguien que está pasando por un duelo y considera la muerte como el final de todo? Buena pregunta esto es esto es esto es el duelo más difícil tanto para acompañar como para la persona que lo está pasando mira decir no se puede decir nunca nada en un en una situación de duelo siempre tienes que esperar que estar a ver si preguntan a ver qué es lo que quieren oír y muchas veces no quieren oír nada entonces lo que pasa es que cuando alguien no cree en nada sentimos que tenemos la responsabilidad de decir a esa persona que hay algo en el cual creer y esto para mí es un error yo creo que tenemos que respetar no todo el mundo está en el mismo lugar en el mismo nivel evolutivo y hay personas que tienen unas creencias y tienen el derecho de tenerlas por mucho que no vayan con nuestra forma a lo mejor le puedes decir yo te puedo decir cómo lo vivo yo cómo es mi creencia si te interesa te la puedo compartir la mía es esta pero nunca imponer bueno pues parece que os habéis explicado tan bien lo habéis abordado maravillosamente mira sí otra pregunta de Moisés ¿hay alguna manera de preparar a tus seres queridos amigos a quienes afectaría tu partida cuando sabes que partirás y ellos no están preparados ¿qué recomendaciones podrían proponer? preparar a los seres queridos nunca se les va a poder preparar para absolutamente nada ¿no? yo creo que especialmente perdón hablando de muerte yo pienso que tú te tienes que quedar bien contigo mismo y hacer y hacer las cosas como tú necesitas hacerlas demostrar todo el cariño que posiblemente no has demostrado durante o decir cosas que piensas que tienen que decirse pero es muy difícil ponerse en el lugar del otro para decir lo que quiere oír hay que ellos tienen que notar que tú estás bien que estás haciendo las cosas como crees que tienes que hacerlas yo no sé si contestar si ya estoy si Angie corroboro que si si y ma ahora me ha venido que en Mary Life desde Mary Life se hacen talleres cursos relacionados de hecho creo que hay alguno que se acerca ¿no? si hay uno que se acerca que compartiremos precisamente con con Luján con la doctora Luján Comas y con Carmen Bo y yo y entre las tres lo haremos creo que lo vamos a hacer en el mes de julio durante tres lunes para realmente abordar este tema también profundamente para bueno transformar nuestras creencias y tener una vida un poquito más plena también eso lo haremos en el mes de julio mes de julio los lunes lo lo anunciaremos por lo anunciaremos tres lunes sí otra pregunta de Laura ¿realmente todo lo que nos pasa es porque estamos preparados para salir adelante? por supuesto no lo dudemos hay que creer en uno mismo hay que creer en la vida y ya vamos bien hay dos creencias importantes y luego creer en el máximo ¿no? siempre apuntando ya bueno yo cerraría esta esta maravillosa y dulce charla con una con un comentario que ha dejado Merce que lo estoy buscando aquí y que su reflexión su reflexión pues comparte su reflexión y es un poco también una buena manera de cerrar esta charla dice comparto que he sentido una transformación en mi relación con la muerte de joven le tenía pánico y en el transcurso de la vida y de las muertes cercanas he llegado a sentir un profundo agradecimiento por estas oportunidades que me han permitido crecer sentirme más presente y viva la vida es un don y un gran regalo como lo es vuestra charla gracias muchas gracias gracias y también yo quisiera recordar me permites que Angie desde MerriLife también acompaña personas que si alguien en estos tiempos necesita quiere algo contacte con nosotros y entonces Angie siempre está disponible a acompañar aunque incluso sea por teléfono presencialmente por supuesto en estos tiempos también que si sabéis de personas que necesitan Angie está para también lo recordaremos en nuestras redes en nuestro Facebook en nuestro Instagram también recordar que mañana colgaremos esta charla en las redes que ya casi todas las charlas están colgadas en Youtube y que esta de Angie Inma también estará colgada en nada y bueno que muchísimas gracias que sois un amor que os quiero gracias a ti Ariana por acompañarnos y hacernoslo tan fácil gracias para mí es bueno un gozo enorme y también recordaros a los que aún estáis aquí que el jueves que viene tenemos la presentación del curso de la conciencia en la vida que será maravilloso ya no por la presentación misma sino por el contenido que ya daremos en este evento que tendremos a nuestros magníficos docentes no todos podrán participar pero también estarán y que seguro que será una gran experiencia que bueno que con este curso podréis vivir todo lo que hemos vivido con estas videoconferencias pero encima ponerlo en práctica y vivirlo experienciarlo a tope desde dentro muchísimas gracias a todos gracias a ti Arianna gracias a todos adiós y que sepáis que hay mucho gracias a todos en el chat muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias adiós gracias gracias muchísimas gracias adiós adiós mi amor no te había visto qué mona que eres gracias gracias